Beto Alfa Noticias 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 para que la gente no tenga necesidad de emigrar. Eso es lo primero. De ahí la importancia que tienen los programas para el desarrollo. Y por eso se están haciendo gestiones, para que haya inversión en Centroamérica y tengamos inversión en el país y crear empleos. Esa es la mejor opción, la mejor alternativa. Lo segundo es que se respeten los derechos humanos, que no se violen derechos humanos y que se cuide a los migrantes. Y una manera de cuidarlos es que no sean expuestos a que el norte del país los atrapen las bandas de delincuentes y los utilicen para actividades ilícitas y que los dañen, como ha sucedido. Entonces, es derechos humanos. Lo tercero es que los que llegan en el sur tengan visas de trabajo en México, que se les den opciones, se les den alternativas. Y también, al mismo tiempo, que sea una migración ordenada, que no haya personas que trafican con migrantes, como suele suceder, y que, de conformidad con la ley, pueda atenderse este asunto. Ok, amigos, ya vieron lo que dijo el presidente AMLO el día de hoy, que él está firme en su postura, que seguirá ayudando a los migrantes deportados y a los que estén entrando por la frontera sur a nuestro país, así como seguirá dando visas de trabajo para tener el bienestar de los migrantes y de los mexicanos. ¿Dónde está el bienestar de nuestros mexicanos? ¡Pobre, señor! ¿Dónde está el desarrollo para nuestros estados y las comunidades marginadas del país? Así como su plan también de desarrollo para Centroamérica, impulsará el empleo en Centroamérica. Primero, impúlselo en México, López Obrador. En México primero, para que todos los mexicanos que ahorita no tienen trabajo, que no tienen un sueldo digno, que no tienen un hogar digno, lo tengan. Primero, preocúpese por su país, presidente, que para eso se le puso en el cargo. Para eso, millones de mexicanos votaron por usted. Para eso, millones de mexicanos creyeron en usted. Para que es primero México, primero tu patria, primero tu pueblo, López Obrador. También me llamó la atención algo que viene repitiendo desde mucho tiempo, desde que estaba en campaña. Viene repitiendo que se someterá a la revocación de mandato en dos años. Lo volvió a decir otra vez en su conferencia de este día que si el pueblo pone y el pueblo quita, que él va a convocar a otras votaciones para que el pueblo decida si siguen el mandato o sale del puesto. Pero hay algo que coincide mucho aquí y como lo venimos diciendo, señores, esto es igualito que Hugo Chávez, igualito que Nicolás Maduro y muchos chairos y nos dicen, nos insultan que somos pagados y no sé qué cosas más. Pero déjenme decirles, les voy a poner unas pequeñas pruebas para ver si somos mentirosos o es simple coincidencia que el presidente López Obrador se parezca a lo que decía el difunto Hugo Chávez. Vamos a ver esta prueba. Le comento que por primera vez en la historia de México se está por aprobar el que el presidente se someta a la revocación del mandato. En dos años va a haber una consulta y se le va a preguntar al pueblo ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo no solamente después de cinco años yo he dicho que incluso antes si por ejemplo yo a los dos años cometo un delito un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años yo estaría dispuesto a hacerlo. Entonces ¿qué les pareció esto? ¿Es simple coincidencia o está relacionado el gobierno de López Obrador con la agenda chavista? Señores ¿ustedes lo están oyendo? Las mismas palabras de Hugo Chávez son las mismas palabras del presidente López Obrador así también aprovechando que estamos hablando del tema también quiero enseñarles una pequeñita prueba para que ustedes vean cómo nos tienen amarrados desde más arriba del gobierno cómo se involucraron todas estas personas comunistas socialistas que adoran a la revolución bolivariana adoran a Hugo Chávez a Fidel Castro y además personajes comunistas dictadores muchos han de saber quién es la diputada y presidenta de la mesa directiva en funciones del congreso la que está ahorita encargada de la sesión extraordinaria para aprobar la nueva reforma educativa que propuso el presidente López Obrador me refiero a Dolores Padierna quien era fundadora y presidenta muchos años atrás del PRD donde era parte también el presidente López Obrador hoy de Morena también esta señora Dolores Padierna hoy es de Morena y quiero que ustedes vean cómo nos tienen amarrados cómo se involucraron en todos los sectores y ámbitos políticos más altos de nuestro país estos señores amantes de los comunistas dictadores y miembros del foro de Sao Paulo vamos a ver las pruebas el foro de Sao Paulo apoya a Nicolás Maduro para presidente de Venezuela el comandante Hugo Chávez presidente de la República Bolivariana de Venezuela líder de la integración de nuestra América destacado luchador de las causas populares en todo el mundo y protagonista de la lucha por el socialismo en el siglo XXI ya tiene su figura y legado junto a los héroes de América Latina y el Caribe para nosotros Hugo Chávez es y sobre todo el compañero de lucha que hombro con hombro trabajó con su pueblo en la construcción de una Venezuela próspera democrática soberana y por un mundo mejor por ello nos dirigimos a sus compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela para decirles con fuerza y convicción cuenten con nosotros para proseguir fortalecer y defender las grandes conquistas políticas y sociales iniciadas por el gobierno del comandante Hugo Chávez y en apoyo a la candidatura del compañero Nicolás Maduro líder de los trabajadores militante socialista desde su juventud y quien por su lealtad capacidad experiencia y compromiso revolucionario es digno continuador de la causa y liderazgo del comandante Hugo Chávez los partidos políticos integrantes del foro de Sao Pablo en apoyo a la revolución bolivariana y a su candidato Nicolás Maduro el foro de Sao Pablo desplegará su solidaridad activa el foro de Sao Pablo convoca a las fuerzas progresistas y de izquierda a respaldar la democracia venezolana y a rechazar los intentos de desestabilización de la derecha hoy reafirmamos este análisis y por eso decimos seguimos con Nicolás Maduro en el camino abierto por el presidente Chávez la causa de la revolución bolivariana la causa del socialismo las causas de Hugo Chávez triunfarán grupo de trabajo del foro de Sao Pablo bueno que les pareció esta pequeña prueba de las muchas que tenemos como adoran y apoyan a la revolución bolivariana y a la agenda chavista de Venezuela así como son parte del foro de Sao Pablo junto con López Obrador que son la misma ideología que antes eran PRD ahora son Morena AMLO PRD Morena Dolores Padierna PRD Morena y que en este actual sexenio ya están en altos cargos públicos en nuestro país que les venimos diciendo desde cuando traen la misma agenda socialista y comunista traen la misma dictadura son fanáticos adoradores de Fidel Castro son fanáticos adoradores de lo que está pasando en Venezuela de la crisis que pasa en Venezuela y muchos no nos creen Chairos ahí están las pruebas y poco a poco les vamos a ir mostrando pruebas mucho más fuertes que tenemos para ver si ustedes abren los ojos y se dan cuenta por qué la baja en economía por qué López Obrador quiere hacer lo que quiera y quiere modificar todo como él quiere por qué porque vamos rumbo a un comunismo vamos rumbo a una dictadura señores poco a poco les vamos a ir sacando todas las pruebas que tenemos pero ya ven los altos funcionarios que antes eran del PRD que ahora están en Morena son fanáticos y adoran y apoyan la dictadura venezolana la dictadura de Cuba la dictadura comunista de López Obrador de Fidel Castro de Nicolás Maduro de Hugo Chávez de y ahora López Obrador en México sin darse cuenta los mexicanos ya tenemos el agua hasta el cuello de comunistas en los cargos públicos más altos de nuestro país señores díganos tú qué opinas por lo que te mostré por lo que oíste por lo que está haciendo López Obrador tú qué crees tú qué opinas amigo mexicano déjanos tu comentario aquí abajo suscríbete y dale like para que muchos más mexicanos se enteren de la verdad muchas gracias y nos vemos en otro video bendiciones chau